61 comerciantes de Plaza Botero iniciaron un proceso de formación con la alcaldía de Medellín y el SENA, entre ellos trabajadoras sexuales, tinteros, fotógrafos y vendedores de artesanías. El Cicatalina a justo 15 años trabajando en la tradicional Plaza Botero, afirma que nunca se imaginó que las personas pudieran sentir tanta tranquilidad en este espacio de la ciudad. La prostitución, los ladrones, todo eso se sacó a raíz del abrazo del parque, entonces ya estamos trabajando aquí muy bueno porque ya la gente viene y se tira en las zonas verdes y puede estar relajado. Siente que la vida le sonríe al darle la oportunidad de pertenecer a una asociación de comerciantes que le ayudará a potenciar su negocio. Hicimos un convenio con la alcaldía para que nos quedáramos dos grupos a trabajar acá, como es el grupo de UGTI y el grupo de Aso Botero. Y entre esos grupos están los fotógrafos, los artesanos, los sombrereros y los gaferos. Todos estamos trabajando acá unidos en pro del turismo y nosotros también hacemos parte de la seguridad del parque. Además de mejorar sus condiciones laborales, los comerciantes tienen la oportunidad de capacitarse en diferentes áreas. Somos graduados como promotores de seguridad por parte de Convivencia de Seguridad Ciudadana. También Espacio Público nos da la oportunidad de hacer cursos de inglés y también de capacitaciones en el SENA. Algunos de los vendedores informales estarán en la Feria Artesanal Permanente que se mantendrá en este ícono de ciudad. Los comerciantes ubicados en los alrededores de Plaza Botero también tendrán la oportunidad de transformar sus negocios. Los comerciantes aledaños a esta plaza recibirán alrededor de 30 millones de pesos para invertirlos en sus locales comerciales. Panorama al que se suman las estrategias para potenciar el empleo. Una alianza que incluso la gestora ha venido liderando con algunos empresarios para poder emplearlas a ellas mismas del territorio, lo que nos genera a nosotros también una oportunidad para esas personas de los alrededores. Dentro de la transformación del espacio también se encuentra cambiar las vallas por materas. Muy bonito, excelente, todos los turistas llegan muy tranquilos, muchos turistas que antes no llegaban ya están llegando todos acá. Las ventas han mejorado mucho. En total se invertirán 1.700 millones de pesos en esta estrategia. Los operativos Relámpago y la Estrategia del Abrazo seguirán llegando a diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad.